¡Hola a poco amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y hoy vamos a jugar con Playmobil. Y bueno, ellos son parte de la línea de Playmobil City y digamos que es el complemento del centro comercial. Son tiendas del centro comercial. De este lado tenemos una tienda de cosas para montar caballos y todo lo que tiene que ver con ello. Y de este lado tenemos una tienda de bicicletas, patines, patinetas y todos esos complementos. Y creo que esta es la que quiero abrir hoy, así que voy a poner esta un poquito más por allá. Herramienta unboxeadora para abrirla. Me encanta porque en estas cajas puedes volver a guardar tus juguetes. Los mantienes de buena forma si los quieres llevar a algún lugar y jugar con ellos. Vamos a poner la caja por acá y vamos a continuar con el armado que ya sabemos que nuestros amigos de Playmobil hacen todo muy fácil al punto de un clic. Ahí está el clic. Ya quedó aquí. Y bueno, esta es la plataforma de las patinetas que está padrísima. Vamos a ver, tiene estampas entonces. Vamos a abrir esta. Y vamos a irlos poniendo en su lugar. Para esto vamos a sacar nuestro instructivo. Como siempre, muy claro. Muy bien marcado todo lo que tenemos que hacer. Y veamos. Y ya está. 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 así fue como quedó nuestro set está padrisísimo como pueden ver en esta tienda hay de todo están diferentes tipos de patineta tenemos también los cascos la protección es súper importante en nuestra tienda tenemos unos patines para quien quiera llevarlos tenemos también bicicletas y aquí tenemos algunos compradores tenemos a la chica que está probando sus patines que además si ruedan eso está padrísimo tenemos también una bicicleta para que la armen los clientes y le pongan las llantas que quieren el manubrio que deseen si quieren llevar alguna gorra algún souvenir tenemos algunas lociones las de temporada ya saben los deportistas extremos necesitan eso esto me encantó ojo amigos esto está padrísimo le voy a sacar un momento del set para que lo vean de cerca este es el mostrador donde se guardan las cámaras o lo que ustedes quieran vender a sus clientes tenemos también la computadora y el cajón con el dinero para que el despachador haga su trabajo y venda mucho el día de hoy está padrísimo también porque tiene la rampa entonces a lo mejor puedes subir aquí a un patineto y bueno ahora se cayó y entonces de pronto usa este uso controla el movimiento está padrísimo amigos me encantó me encantó también tiene su rampa para que por aquí entres con la bicicleta y no ocasiones ningún te destrozo en la tienda y por ejemplo aquí podemos ver que está el chico con su teléfono móvil no vamos a decir marcas pero tiene también sus audífonos conectados está muy muy padre es que en serio esos detalles me encantan y este es un pelirrojo pecosito todos los personajes tienen algún detalle particular y entonces nos vas tuneando la ropa obviamente es mucho más propia para los deportes extremos o para los skates pueden ver que tiene muchos detalles súper bonitos como siempre playmobil con esas peculiaridades y particularidades que hacen que el juego sea muy divertido muy real muy bonito y bueno como amigos pues esto ya está disponible y a la venta en cualquiera de las tiendas donde ustedes consiguen sus playmobiles esto es playmobil city life y es para complementar su centro comercial y cada vez tenga más y más cosas y más reales y ya vieron que está increíble también está la tienda de quitación y todo lo referente a los caballos al cuidado la tabalatería y bueno también está súper bonito como podemos ver tiene muchos detalles ya lo abriremos más adelante estén pendientes de ese vídeo muchísimas gracias yo soy pina y esto es más para juegos juguetes y coleccionables más y y y y